¿Qué tal? Saludos cordiales, un fuerte abrazo desde la ciudad de Cuernavaca en el estado de Morelos en México. Soy Manuel Gamboa con un espacio más aquí en TV Sur de temas de actualidad donde buscamos cada semana hacer un aporte, una devolución, y esto lo hacemos con la participación de personas muy destacadas, tal y como lo hemos venido haciendo durante todas estas semanas. Hoy nos convoca un tema muy apasionante, un tema que tiene que ver con el desarrollo social, con el desarrollo humano, y es el tema educativo. Para esto, cuento con la participación del máster Juan Ernesto Marín, quien es un destacado educador que conoce todo el proceso, quien está ahí en la línea de formación desde esa rectoría, desde ese acompañamiento que se hace en los procesos formativos en la Universidad Internacional San Isidro Labrador en Pérez Celedón. Así que vamos de México otra vez a Costa Rica y precisamente a Pérez Celedón, esa linda tierra que nos recibe hoy para compartir este tema tan apasionante que es el tema educativo, y del cual haremos diferentes análisis, pero principalmente sobre el tema de la calidad en la educación en los diferentes niveles. Así que bienvenido y muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un gusto realmente poder compartir con todos el, la importancia que tiene la educación actual en la parte de las universidades, comenzando, bueno, en las universidades, sin embargo, es algo que va a enmarcar todo lo que es sistema educativo. Muy bien. Cuando hablamos de educación en la cual todos tenemos esa relación, ya sea porque estemos allá, bueno, fuimos alumnos en primaria, en intentos de formativos, o bien hemos pasado algún proceso completo, o también está el anhelo de muchos seres humanos que se quieren acercar a la educación, dándose cuenta que es una forma para salir adelante, al final para tener mejor calidad de vida, porque esto conlleva a condiciones de bienestar. Si hoy lo llevamos al contexto educativo costarricense, este tema tan bombardeado, y precisamente estamos en campaña política, y siempre la educación se convierte en un estandarte para que los políticos hagan propuestas, para que se escuchen relacionada con las promesas, para que se hable de educación como motor del desarrollo social, pero quisiéramos que eso no sea solamente un elemento, por ejemplo, propagandístico. Hablando técnicamente, profesor, ¿cuál es su concepto hoy de la calidad educativa en Costa Rica? Bueno, hay que comenzar hablando un poquitito sobre cuál ha sido el concepto de calidad que se ha manejado por parte del Ministerio de Educación Publicada, porque tanto la, desde primera infancia hasta la universitaria, hay un solo concepto que se ha brindado sobre lo que es calidad educativa, y esta es la satisfacción de, del usuario. ¿Quiénes son los usuarios de los sistemas educativos? Bueno, empezamos porque tenemos docentes, tenemos el docente, y tenemos la comunidad. En general, ahorita cuando usted lo hablaba, recordaba todo un caminar que se ha venido dando en este campo que es calidad, porque la calidad inicia desde el primer, en la primera infancia, es decir, lo que antes nosotros conocíamos como cuando llevábamos al niño al kinder o a la preescolar, y desde ahí comienza la calidad, ¿cómo lo recibimos? ¿Cuál es la forma en que el estudiante va a venir brindándosele una educación que sea acorde a las necesidades? Entonces, aquí hay varios, varios aristas que tenemos que ver. Primero, tenemos un currículum que es nacional, sin embargo, este currículum debemos de irlo contextualizando a las diferentes comunidades o zonas del país, así las instituciones educativas. Muchas veces vemos instituciones muy grandes, tenemos en Costa Rica, en la parte de primaria, instituciones uno, dos, tres, cuatro y cinco, ¿verdad? En secundaria, uno, dos y tres, ¿verdad? Pero todas estas instituciones buscan brindar un mejor servicio dando un currículum completo, y quizás eso ha sido una de las formas más importantes, porque es parte de la calidad y de la formación del ser humano en todas las capacidades. Ahora usted lo señalaba muy claro la importancia que se ha venido dando, bueno, en preescolar el inglés, por ejemplo, en primer y segundo ciclo, que el estudiante no solamente reciba las materias básicas, matemáticas, español, sociales, ciencias, sino que sea una formación integral, en donde el estudiante va a recibir, además del conocimiento, también aquellas formación en habilidades blandas que han sido muy importantes, pero que no se han venido dando quizás en la mejor forma, porque en algún momento cuando hablábamos en preescolar y primaria de valores, lo veíamos como un aspecto de simplemente ver el concepto de la palabra. Perdón, como aquellas veces en que aquellas otras materias, les decíamos como las de segundo nivel, las de segunda clase, las complementarias, a las que los estudiantes se les invitaban a prestarle tanto atención, que eran relleno, pero que sí conducen a un desarrollo integral, quizás. Exacto, exactamente, ahí es donde hacemos un currículo que ya va a ser complementado, pues ya no tenemos el currículo básico, sino el complementado. Entonces tenemos, por ejemplo, en el caso de actualmente educación religiosa, algo que se ha comentado y que ha sido un debate en si es educación religiosa o no. Ya Costa Rica ha venido ampliando y educación religiosa ya no es aquella donde se veía la religión católica como se veía en un momento, sino que ya es una amplitud a valores, es la enseñanza simplemente de todo lo que es cómo nosotros vamos a vivir. Y bueno, dentro del procedimiento que se ha venido dando, ya es Jesús modelo de vida, ¿verdad? Tengo una pregunta, porque, bueno, yo no vivo en Costa Rica y no he estado vinculado a la educación primaria, más a la universitaria. En el caso de la educación religiosa, ya no se rige a partir, digamos, de la formación católica, se incluye, porque alguien que dice, en mi caso, educación religiosa, todavía creo, o creía, que estaba, digamos, se regía bajo los principios de la formación católica. ¿Se menciona el nombre del catolicismo? ¿Hay participación de la iglesia en estos procesos? ¿Hay literatura que da la iglesia? ¿O cómo se maneja? Es muy importante el tema. No, ya no. Este es un tema que ha sido de suma importancia en este momento, y voy a comentarlo así como un conocimiento de causa, en este momento hay pastores que son docentes de educación religiosa. Entonces, ¿qué nos indica eso? Que ya hay una amplitud, y es Jesús modelo de vida. Entonces, nada más, y entonces ahí nos comienzan a empezar a enseñarnos la formación que debe tener la persona con valores o habilidades blandas, pero ya no un valor de concepto, sino un valor de vivencia, que creo que es el punto fundamental. Entonces, bueno, ahí vamos viendo que es, por eso hablábamos de calidad educativa, amplitud de conocimientos, ya el profesional no es solamente conocimiento, sino habilidades en donde él podrá tener relación con otros compañeros, con los otros seres humanos, digámoslo así en términos generales, y que además va a tener un conocimiento sobre la tecnología. Por eso se ha dado un fundamento que yo creo que es importantísimo de parte del Ministerio de Educación Pública, y lo hablo aquí ahorita como una fundamentación de este, en este campo, porque la OMAR Dengo en un principio, cuando se dio, eran los que tenían el programa de tecnología educativa en Costa Rica, era simplemente para las instituciones más grandes. En este momento ya, con el programa uno a uno, que no sé si usted lo conoce, ese programa es que cada estudiante tiene su computador, el docente tiene su computador, y pueden trabajar en conjunto, ampliando mayores, cerrando esa brecha que tenemos en digital, con las poblaciones rurales, o menos privilegiadas, digámoslo así. En el caso de, también, también otro proceso que tenía ahí, es el de los laboratorios Movilab, que es un laboratorio móvil dentro de la institución, por eso se llama Movilab. Entonces, el docente lo lleva a su aula y puede desarrollar diferentes ambientes de aprendizaje, utilizando la tecnología. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Vea que vamos hablándolo de currículo completo, hablamos de tecnologías, porque estamos hablando y estamos hablando de conocimientos. Tres cosas muy importantes. Para mí, y lo digo así en término personal, siempre hablábamos de habilidades duras, habilidades blandas, pero también en este momento, con la pandemia, nos enseñaron de que tenemos que tener habilidades tecnológicas, y creo que esto ha sido uno de los factores importantes. La calidad educativa ha venido enfocándose desde los centros educativos, en el área curricular y en la parte administrativa. Y actualmente las universidades no han quedado detrás. Ellos tienen que mostrar que tienen calidad y calidad en todos esos ámbitos. Entonces, ahí comenzamos a ver otros procesos que se van a ir desarrollando a través del tiempo y que creo que ha sido de su importancia. Pero ¿qué es lo mejor de todo esto? Es recordar siempre que es la satisfacción del usuario. Entonces, tener presente que se va a satisfacer las necesidades del alumno, del docente y del padre o la comunidad en general. Porque cuando hablamos de comunidad, abarcamos a toda la población, ya viéndolo como un motor de desarrollo de la educación. Muy bien, gracias. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar después de este espacio con el máster Juan Ernesto Marín. Muy bien, estamos de vuelta con el máster Juan Ernesto Marín, representante de la UISIL, aportándonos hoy sus criterios profesionales y también personales sobre este importante tema de la calidad educativa. Profesor, en este análisis que usted hacía, antes de irnos al corte, usted nos habla de diferentes propuestas, habilidades blandas, habilidades duras, lo que hace que hoy se conozca también como habilidades o competencias tecnológicas a partir de lo que la pandemia sugiere o el abordaje que se tiene que hacer del tema educativo. Todo esto desde la teoría y con el respeto debido porque una cosa es estar en el campo de batalla y otra cosa es observar, incluso en mi caso, a la distancia. Me lleva a esta pregunta porque realmente soy, soy un apasionado de la educación, soy educador y también pues me da dolor lo que puede estar pasando con esa brecha que cada día se hace más, creo que más extensa en los temas de calidad, según lo que estábamos entendiendo con respecto a la educación en costa rica y lo que está sucediendo hoy. Todo esto, cómo está siendo trasladado a la realidad, porque hablamos de esta competencia tecnológica, habilidades blandas, este, esta parte emocional tan importante, está esto ya siendo vivido en la población porque al final toda la propuesta educativa es para trasladarla al contexto social, está esto ya dándose en la práctica, hay buenos resultados, hay evidencias de que la educación está en esa lucha por incrementar la calidad de los planteamientos teóricos que ustedes nos comparten. Bueno, primero que nada, el sistema educativo ha venido trabajando bajo el modelo Demi, que no sé si lo conocen, es un modelo que es circular, donde se va pasando por diferentes etapas, entonces aquí hay una etapa en donde se hace una parte que es de sensibilización directa con todos los actores, hablaba de los docentes, del docente, del docente, el docente y él, la comunidad en general, entonces ellos tienen que conocer qué es lo que se están haciendo, cuáles son los avances que tiene la institución educativa en pro y mejora de la comunidad, después de ahí viene una parte donde se auto evalúa la, la, todo el sistema, cómo se está trabajando, cómo se está dando, que creo que es de suma importancia, porque ahí es donde vamos a determinar cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades y cuáles son los aspectos que realmente podamos mejorar, señalar cómo esas debilidades podemos convertirlas en oportunidades, como lo veíamos antes cuando hacíamos los FODAS, ¿verdad? Específicamente, y por último poder llevarnos a un proceso de plan de mejora y poder llegar a la última etapa que se había llamado en algún momento la auditoría, que en realidad es una valoración para determinar si se cumple con todos los factores. En un primer momento en el sistema educativo se hablaba de 28 criterios, de esos 28 criterios divididos en dos áreas como señalaba anteriormente. Sin embargo, cada una de esas cosas que se vienen dando, cuando hablamos de la parte curricular, yo le meto más fuerza, porque yo creo que es el aspecto fundamental de la educación, y es cómo formamos a las personas para la población futura. Entonces tenemos que hablar, y usted lo señaló muy claro, tenemos que tener habilidades de conocimiento, pero además de eso, tenemos que saber convivir. Hace algunos años, cuando en 1996, The Lords, de la UNESCO, señalaba la importancia de que era aprender a hacer, aprender a vivir, aprender, 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 y yo creo que es el aspecto más importante que debemos nosotros de enseñar a la gente. Hoy usted lo ha señalado muy claro, la educación cambió. ¿Y cambió a qué? A que ya en ese momento, bueno, el 2020 fue un año de cambio, y dijimos, bueno, fue por la pandemia, pero en realidad no fue eso. Ya la población cambió. Hace algún tiempo hablábamos de la población milenio, ahora hablamos de la población centenio, que todavía viene con tecnología. Entonces quiere decir que la formación, desde el punto de vista universitario, nos vemos en la obligación de que el docente conozca tecnología, y conozca de tecnología, no me refiero al uso de redes sociales, porque a veces confundimos, confundimos ese término, y decimos, ah, es que la gente tiene uso de tecnología, pero en realidad lo que hace es uso de redes sociales. Eso no es uso de tecnología, es cómo crear ambientes de aprendizaje con los usos de la tecnología. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, ya sabemos que la persona por sí misma, o un estudiante en cualquiera de las áreas, cuando ve tecnología, le va a interesar, porque es bonito. La Fundación Omar Tengo, por ejemplo, cuando nosotros, bueno, antiguamente cuando se daba el logo rights, que era en blanco y negro, y que no era tal vez tan, tan llamativo, pero por lo menos veíamos cómo se movía la famosa tortuguita dentro de la, de la pantalla, después con micromundos, ahora con Scratch, y que ya habrán pasado a los paquetes de Microsoft, que eso que nos está diciendo, es una evolución, una evolución donde la persona estudiante va a estar preparada para enfrentarse a cualquier reto que va a tener. Cuando llegamos a los centros educativos, en secundaria, presentar trabajos a nivel de, en una computadora, entonces que antes los utilizábamos, qué sé yo, con Prezi, con, bueno, PowerPoint, que ha sido el más común, ¿verdad?, para la utilización, pero que ya en este momento se busca que el estudiante pueda determinar diferentes herramientas en las cuales pueda desarrollar, desarrollar un conocimiento de una forma más sencilla, y a qué me refiero con esto, es que, por ejemplo, si usted ve un cartel, un cartel expositivo, no tiene que estar cargado de, de letras, o de texto, sino más bien es tener ideas fundamentales y que la persona esté en la capacidad de desarrollarlo, de, con esa producción lingüística que va a tener, que es lo que nosotros tenemos que verlo, cómo las personas han venido desarrollando estabilidad, cómo desde que comienzan en las instituciones educativas, con Feria Científica, los concursos en las, en los famosos FEAS, o en el Festival de las Artes, qué es lo que ha venido haciendo esto, que se pierda el miedo a hablar, cuánta gente tiene miedo a hablar a una cámara, cuánta gente le da el temor de pararse ante un público cualquiera que sea, pero en realidad la persona debe estar preparada para esto, para poder desarrollarse en diferentes ambientes y tener ese proceso. Todo esto que ha venido haciendo el Ministerio son esfuerzos para mejorar el rendimiento, el rendimiento general. Lógicamente, aquí voy a hablar de algo que me parece que ha sido fundamental. Todavía no hemos llegado a desarrollar un reglamento de evaluación a nivel nacional, en donde no sea numérico, sino más bien que sea por las habilidades que desarrollamos. ¿Por qué? Porque le damos la mayor fuerza a la prueba escrita. Sin embargo, hay muchísimas formas, el proceso evaluativo no se evalúa en una forma constante y generalizada para poder desarrollar una nota donde no dependa simplemente de un aspecto memorístico. Y esto lo podríamos ver, hay diferentes autores que lo han señalado muy claro, la memoria usted la puede tener y el estudiante que tiene, estudia con memoria, simplemente es para una prueba y al año o a los dos años ya no se acuerda de nada. O menos. Entonces no hay un conocimiento real. O menos. Cuando yo estaba en el colegio, recuerdo que en estudios sociales, mi forma de aprendizaje, yo tenía que hacer el cuestionario y memorizarlo. Te puedo asegurar que en algún momento sé que en 99, pero dos días después probablemente ya el cerebro había determinado olvidar esa información. No se olvida del todo, pero la desechaba. Y años más tarde yo decía, qué interesante, gracias a los profesores, gracias a todos. Aquí no estamos cuestionando toda esa nobleza y el compromiso docente, pero si a mí me hubieran enseñado con una referencia, quién hizo el edificio, cuál era el más alto, cuál era el más bajito y lo asocio desde esa. Yo creo que hubiera recordado mejor el famoso libro de nuestros presidentes, aquel libro que tenía la bandera y del cual hoy recuerdo muy poco y no me da ninguna pena decirlo porque el tema es cuál fue mi estilo de estudio y cuál fue mi estilo de aprendizaje. Eso me lleva a esta parte memorística y también a esta otra parte sumativa. Ahora, esto que usted nos plantea, profesor, todo esto que es tan interesante, propuestas, calidad, habilidades blandas, se está dando desde las propuestas del Ministerio de Educación como interrector, entiendo que en primaria, en una forma escalonada, ¿no? Es así. Sí. Ahora, tengo una pregunta. Hace algún tiempo en Costa Rica me gustaba andar hablando de liderazgo docente, un tema que me apasiona, y me acuerdo haber ido a algunas zonas rurales, en otros lugares, y yo hablaba con los docentes de la importancia de visualizarse como un gestor en el desarrollo desde el aula, no solamente como un transmisor de conocimientos. Me apasiona el tema de un liderazgo docente. Y recuerdo muy bien, en algún momento yo les decía, bueno, si al final hubo una deserción que no se pudo sostener, procuremos devolverle a la sociedad un ser humano de bien, alguien con el compromiso social de levantar a una persona en una acera, de cruzar a un adulto mayor, en una calle, o de no tirar la basura donde no debe. Al final, generémosle esa competencia para que por lo menos devolvamos, y espero que no sea un acto conformista, devolvamos un ser humano de bien, si la persona no va a continuar en el proceso. Porque creo en las habilidades blandas, porque creo en el ser, y porque creo que el mundo hoy necesita, desde los contextos educativos, la promoción de este, de estas competencias. Sin embargo, ¿hasta dónde se está comprometiendo también la competencia dura o el conocimiento? Este, ¿cómo estamos? ¿Cuál es su criterio sobre esto que también es tan evidente a nivel de conocimiento? Porque una cosa es el ser, pero cuando yo veo los problemas de escritura, ortográficos, crueles que existen, como una epidemia, la he comparado, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué se está dejando de hacer? Es un enfoque hacia el ser y estamos dejando de mirar hacia el conocimiento puro con aquel sistema que podría ser un poquito más rígido. Creo en lo sumativo, perdón, creo en lo formativo y no en lo sumativo. Lo sumativo me expone al cuestionario que yo tenía que aprenderme de memoria en la secundaria. Lo formativo me plantea propuestas diferentes, pero ¿qué se está dejando de hacer para un resultado en un en el conocimiento a veces tan paupérrimo? Esa es una de las cosas importantes ahí, usted lo está señalando, uno de los aspectos que se han venido dando dentro de la formación. Y uno, yo considero varias cosas que son, que deberíamos de ir mejorando. ¿Cuáles? Por ejemplo, en lo que señalaba desde el punto de vista evaluativo, ahorita nos preocupamos por tener un mayor cantidad, mayor cantidad de contenido para evaluar, porque había que hacer una, un cuadro de balanceo para las pruebas y todo esto, donde nos dieran ciertos puntajes y todo eso. Y dejábamos de lado, o sea, veíamos más cantidad que calidad. Y ahí, ahí lo, lo voy a ver desde ese punto de vista. El docente debe preparar al estudiante, para eso él necesita estar revisando, estar haciendo prácticas constantes, el poder devolverse en algunos contenidos, cuando nos damos cuenta a través de la, del diagnóstico que hacemos cognitivo, de que el estudiante tiene falencias, y esas falencias, ¿qué me va a provocar? De que el estudiante no aprenda de forma adecuada. Prepararnos y enseñar a la gente de que se aprende para la vida, no para el momento. Yo creo que eso es uno de los puntos fundamentales. Antes normalmente teníamos estereotipos de aquellos de los, de los niños verdes, ¿verdad? Que eran los que estudiaban montones, pero que a veces cuando los poníamos a analizar, no tenían ese, ese conocimiento para hacerlo. Porque ellos podían contestar teóricamente, pero no se podía llevar a la parte. Y aquí hay, son aspectos que nosotros debíamos de ir viendo. Yo siempre recuerdo, y cuando usted hablaba de caligrafía, ortografía, siempre recuerdo una docente que, que trabajó en, en una escuela donde yo fui director, y era admirable verla desde primero. Siempre, porque ella le daba los trazos, la letra de esos niños iba impecable, ¿verdad? Y ella se preocupaba por eso. Ahora, viene otra cosa que es importantísima, que es la preparación que a veces la gente no le da gran importancia, y es la que tenemos en niveles de primera infancia. ¿Por qué? Porque la primera infancia es donde el estudiante, bueno, en Costa Rica ya ahora son dos años, no antes como antes, que era un año, sino que ya ahora tenemos dos años, y se prepara al estudiante en habilidades sociales, que creo que es de suma importancia, porque usted lo señaló ahora, viene dándose algunos aspectos que, de lo que yo hablaba, y que, que, que el estudiante no está preparado para vivir en su sociedad. Claro que sí, tenemos que prepararlo, pero eso se comienza en esa formación, que se da en el interactivo dos, ya después, cuando van al, a transición, por eso se llama transición, es ese, ese paso a la formación en primaria, y a pesar de que la metodología de trabajo, porque siempre se habla de que en la escuela, en el kinder es que juegan, no, la metodología es juego-trabajo, ahí se forma el estudiante. Ya después, cuando llegamos a primaria, entonces comenzamos con método de lectoescritura, que quizás ha sido uno de los grandes retos que tiene el docente, porque de tener una aula abierta, en preescolar, y llegamos nosotros, y los tenemos en sentaditos, a veces en filas, ¿verdad? Y todo eso, este proceso, comienza a hacer un choque en el niño, por eso hay que prepararlo, hay que ir dándole ese proceso para que vaya aprendiendo, aprendiendo de una forma adecuada. Por consiguiente, bueno, actualmente, en términos generales, el docente, para mí, la formación debe darse, no solo en conocimiento, sino en la habilidad que tiene para interrelacionarse con aquellos estudiantes, poder entender el estudiante. Creo que antes nosotros, bueno, siempre se ha venido trabajando un poco en ver desde el núcleo familiar para ver cuál es la realidad que tiene y cómo nosotros podemos ir tratando. Nosotros no podemos tener ambientes cerrados en educación cuando trabajamos en una forma en donde el estudiante viene a aprender, y para que aprenda, tiene que haber un ambiente agradable. Por eso hablamos de ambientes de aprendizaje en la parte del conocimiento, ¿verdad? Pero un ambiente de aprendizaje agradable que comienza desde la preparación física que tiene la institución, ¿verdad? Cómo llegan y cómo van a ver el aula, cuál es el papel del docente, si va a ser un papel de la persona que conoce y yo el que vengo a aprender, o si vamos a construir conocimiento entre los compañeros, el profesor y todos los que nos encontramos en el aula, que creo que es el punto fundamental de todo este proceso. Y nosotros tenemos que ver, bueno, ya sabemos que la educación bancaria que veíamos hace muchos años, que así se le llamaba, ya eso no se puede estar dando. Estamos ante una sociedad diferente. Muy bien. Entonces, vamos a construir conocimientos. Vamos a ir a un corte y regresamos con el profesor Marín, quien es representante de la Universidad Internacional San Isidro Labrador, y quien nos comparte, además de sus aportes profesionales, pues el compromiso que también vienen haciendo en esta, desde esta parte formativa, porque también tienen formación en la parte de la educación, y seguimos con algunas interrogantes que hoy son quizás cuestionamientos, pero es realmente el deseo de seguir buscando información que nos conduzca a esta propuesta mejorada de la educación en Costa Rica. Ya regresamos. La Voz de América presenta. Según el mandatario, esta masiva... Ya es medianoche y la patrulla fronteriza... La tormenta tropical Henry amenaza con... Miles siguen intentando escapar de Afganistán, por aire o por tierra. Ahora los bienes y activos de cada... Desafiando la orden del gobernador que prohíbe exigir... Ahora estamos concentrándonos en lo que sí es posible. Hemos visto a muchos pacientes con heridas ortopédicas y quirúrgicas. Gracias. Estamos de vuelta con el Máster Juan Ernesto Marín, a quien hoy le agradecemos desde esa linda tierra de Pérez Celedón, comunicarse con nosotros hasta México. Esto permite la tecnología hoy para abordar un tema tan apasionante que es el tema educativo. Profesor, usted lo decía hace un ratito con todo este tema tan amplio, porque conforme escucho siguen saliendo cuestionamientos, cuestionamientos objetivos y respetuosos sobre algo que no depende de usted, depende de todos, depende de las autoridades educativas, depende del país, depende de la población, depende de los padres de familia, depende de las empresas, pero todos tenemos un compromiso de una u otra forma con el tema educativo. Ustedes si ahorita, o sea, me gusta escuchar todas estas propuestas porque veo que es la parte técnica de los esfuerzos que están haciendo, principalmente creo que desde la rectoría, que es el Ministerio de Educación Pública. Sin embargo, quiero jugar un papel un poco más subjetivo. Quiero irme a los resultados, a la vida real, a la sociedad. Usted me habla de dos años en la preparación inicial, la formación y que se sensibiliza al niño desde esos momentos para las competencias de vida. En algunos momentos no había Kindle, por ejemplo, hay gente que hizo la primaria sin llegar a Kindle. Y también recuerdo algo que quiero abordar con mucho respeto. Ustedes, encargado de una cátedra de formación de docentes. Entonces, ustedes tienen la posibilidad de identificar qué se puede hacer para que la formación docente mejore. No creo tener todos los elementos y podría ser hasta irresponsable comparar, no me gusta comparar, pero yo le cuento mis referencias. Yo tuve docentes que eran maestras graduadas de la escuela normal de heredia, con un grado máximo de profesorado, no existía el bachillerato, no existía la licenciatura, nunca era máster. Y yo recuerdo excelentes docentes con un compromiso ético apasionante sobre la educación. ¿Cuál es, a nivel de resultados, la realidad de que hoy muchos docentes andamos con una licenciatura, con una maestría, y no hay un tema de entrega y de calidad en algunas áreas? Es un tema de vocación. ¿Qué se está haciendo desde la academia para devolver docentes con un compromiso vocacional que vaya y se perciba? Porque también lo vemos, incluso no estamos hablando de que el docente tiene que llegar a un aula vestido de eleganza con el traje más caro, pero es un referente de aprendizaje, es un referente inspiracional para un muchacho que va a ir a la calle, y también todo suma. Algunas veces, si por lo que yo veo del docente en el trato, en la comunicación, en la presentación, saco conclusiones, pues podría entender por qué muchas cosas están, pues, al revés. ¿Cuál es su criterio desde una responsabilidad en la formación docente para trabajar esto? Bueno, aquí hay varias cosas que han venido perjudicando, quizás desde muchísimos aspectos. El profesor de la normalista que llamábamos antes, ¿verdad? que era de los años 74, por ahí. Ese docente tenía una preparación muy integral, diría yo, o integral. ¿En el aspecto de qué? De que ellos se entregaban realmente a lo que querían hacer. El docente debe, primero que nada, y ellos, es uno de los aspectos que yo siempre he señalado, educación es vocación. Porque usted sin vocación no puede ser docente. Y eso es uno de los aspectos que a veces, quizás, en algún momento, ante la masificación que se ha venido dando de la educación, no se está llevando realmente a aterrizarlo o verlo, si realmente este docente que estamos nombrando tiene una vocación real. Que actualmente ya el ministerio sí está hablando de esto, de la aptitud para poder ser docente. Y creo que ese va a ser uno de los aspectos fundamentales, porque se había perdido. Y es que poder llegar uno a trabajar con niños, con jóvenes, o con adultos, que son los tres niveles, nosotros tenemos que saber que cada uno de ellos se va a ir trabajando de una forma diferente. El niño, desde el punto de vista más maternalista, en preescolar, ya en primero y segundo ciclo, a pesar de que sigue siendo chiquitos pequeños, porque en realidad son niños pequeños, que estamos hablando de seis años, de seis a doce años, estos niños tienen todavía sus necesidades y quizás el punto fundamental que viene del hogar, ¿verdad? y quieren venir y seguir siendo tratados como tales, pero es la formación que el docente tiene que irle dando para que él entienda o podamos darle una educación que realmente responda a las necesidades. Hay que ver también el contexto en el cual estamos dando la educación. No es lo mismo trabajar en el centro de la ciudad de San José que trabajar acá en Boruca, por ejemplo, o en la zona indígena de Costa Rica, en cualquiera de estos lugares, o las escuelas universitarias. Aquí hay una educación que ha cambiado y que la responsabilidad que tenemos las universidades, luego tenemos porque es el ambiente en el cual me desarrollo actualmente, es de formar docentes que se preparen para atender cualquier tipo de población. Puede estar trabajando en el centro de San José o en la escuela más chiquitita de Costa Rica y la más lejana, pero esos niños necesitan una educación de calidad, cualquier lugar donde esté, y un trato de ser humano, porque eso es otra de las cosas que se han venido quizás desvalorando. Sé que muchas de estas cosas, y don Miguel, hay unas cosas que ya han venido dándose a través de la, de las leyes que se han venido dando en Costa Rica. ¿Y cuáles? Por ejemplo, el trato que ya ahora un chiquito, nosotros prácticamente hay que tenerlo un poquito alejado por las situaciones del acoso y todo este tipo de cosas que se han venido dando, que tienen su razón de ser. Sí, claro que sí, porque habían docentes sin valores, sin escrupulos que lo hacían, pero hay muchos que los tienen, y hay, hay niños que necesitan ese, ese calor todavía dentro de la formación que ellos van recibiendo. Entonces, eso nos ha venido a quizás deshumanizar, yo diría que es deshumanizante de la, de la educación. Es un término que también es muy interesante, muy importante, pero sí ha venido dando. Entonces, tenemos una educación en la que el docente llega, da el contenido, evalúa y punto. Pero no vemos las condiciones, por eso hablaba de los niños, de los adolescentes y de la persona adulta. El adolescente, una etapa que es difícil para el padre de familia, ahora es más difícil para nosotros que, porque el padre de familia tiene al adolescente solo o con los hermanitos. Mientras que el docente muchas veces tiene grupos de 30 estudiantes juntos, o más, ¿verdad? Porque la, la, la población dice que puede estar hasta 35 estudiantes en una misma área. Entonces, eso, eso le, no le va a permitir, porque van a haber intereses de la adolescencia y cosas de ese tipo. Ahora, viene la otra parte, que es el adulto. El adulto y que creo que es uno de los puntos fundamentales que muchos padres han cometido errores porque mandan sus hijos a los 15 años, porque al ministerio ya lo, ya lo, le dio la apertura. A los 15 años ir a un colegio nocturno. El estudiante de 15 años todavía no está claro qué es lo que quiere. Un estudiante, una persona de 15 años está en un proceso de formación. El colegio nocturno tenía su base, una educación de adultos, tuvo su base en aquellas personas que por diferentes motivos no pudieron terminar su educación. Entonces, ahora tienen responsabilidades laborales, tienen responsabilidades como padres de familia, muchísimos, ¿verdad? Porque eso hay que, hay que verlo. Las madres, madres solteras, padres con, con hijos que se tuvieron que hacer cargo y todas estas situaciones. Entonces, hay que entender que ese adulto se tiene que tratar de una forma diferente. Actualmente en Costa Rica, los programas de educación de adultos son atendidos por profesores de primaria, profesores de secundaria. Entonces, esos profesores tienen que tener una metodología, una metodología diferente. Yo creo que es uno de los aspectos que es más preocupante porque muchos de ellos no están preparados para la atención de la persona adulta y brindarle una educación porque hay que entenderlo, ya está. Hay personas que, que van perdiendo algunas de las capacidades para poder entender más fácilmente o fueron muchos años los que dejaron sin estudiar y vuelven. Entonces, hay que buscar, ver cuáles son las estrategias. Sí sabemos que existen la, los lineamientos de apoyo que el Ministerio de Educación Pública ha dado, ¿verdad? Que se dan para primaria y secundaria principalmente porque a nivel universitario ya no se ve eso. Nosotros no podemos hacer adecuaciones significativas, sino simplemente adecuaciones de apoyo. Principalmente para las personas que tienen algún tipo de deficiencia. Actualmente la universidad ha venido, bueno, tenemos un especialista en el área y se le brinda las oportunidades para que puedan salir adelante. Hay personas que, que tienen alguna discapacidad, que, que, que no les oíbe poder llegar a trabajar, pero sin embargo, por esa discapacidad podría ser que en algún momento no pueda desarrollar todas sus capacidades para poder llevar una carrera con éxito. Entonces hay que buscar los, los apoyos que se le deben dar desde primaria, secundaria y universitaria. Muy bien. Quizás mi, mi comentario anterior, en alguna forma comparativo, que tengo que tener cuidado porque los contextos no son los mismos, los mismos. La, la maestra normalista se formaba, era otra realidad, también había un actor que era el hogar, que generaba un componente diferente en el orden y en la disciplina que se le establecía a un muchacho. Por ejemplo, en aquella época una educadora normalista hacía eco de su réplica de disciplina a la casa y en la casa había algo que se le daba acompañamiento, acompañamiento, incluso felicitaban al maestro por llevar la queja. Hoy el contexto social y un tema de valores y otra realidad que está por ahí, puede ser que un educador y recuerdo el caso lamentable de un educador, un educador en Costa Rica, que fue mi profesora en la universidad, ella trabajaba en un colegio y reportó que un muchacho estaba este ebrio en una, en una alcantarilla y más allá de lo que el hogar atendió esto como algo que podría significar de bienestar para su hijo, a los dos días se dio cuenta que había un abogado en la puerta de su aula buscando demandarla por lo que había hecho y por la notificación que había dado el hogar. Eso me hace entender que son contextos diferentes y cada contexto es particular. Por lo tanto, mi cuestionamiento sobre el tema del normalista y el educador de hoy, pues lo entiendo también que hay que entender en qué contexto se daba uno y se daba otro. Entonces, ¿por qué lo hago? Porque veo que el resultado hacia la sociedad todavía necesita tantas mejoras. Ahora, hablando de esto, y usted lo planteaba, hay alguien aquí que está muy involucrado en el proceso, es el docente. Olvidémonos ya de la formación normalista, otras épocas, no había tecnología, no habían otras cosas. Hoy, usted está hablando de darle al muchacho las competencias del ser y esa y esa sensibilidad para para ese crecimiento personal. Desde la formación docente a nivel universitario, ¿qué se está haciendo o qué se está dejando de hacer para que esos profesionales vayan como esos generadores de cambio de conductas en los estudiantes para replicar, para para cambiar, para que logremos también extender esa esa bondad que permiten las competencias que usted muy bien mencionaba? Claro que sí. Desde el punto de vista humanístico, porque eso, primero, ahí es donde tenemos que empezar. El docente tiene que ser humano para poder comprender las cosas. Hay que entender y hay que ver muchísimas situaciones. Eso que usted señaló es algo del pan nuestro de cada día, como decimos en Costa Rica, ¿verdad? Y a qué me refiero pues, de que montones de docentes se enfrentan a situaciones en donde el estudiante, por las múltiples facetas, principalmente cuando estamos en fases presenciales, se da la parte de el acceso a las drogas, alcohol, el cigarrillo, cosas de ese tipo, así como muchas de las cosas que yo creo que a nivel mundial están afectando actualmente, que son las famosas fiestas clandestinas, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de aspectos han venido vienen a dar en el punto que es la formación que tiene la persona. Y empezamos por la persona estudiante. La formación inicia en el lugar. Y muchas veces queremos tirarle eso de papel a la escuela. En algún momento tuve un caso donde me decían, es que yo mando a mi hijo para que lo eduquen. Pero la educación inicia en inglés, en la casa principalmente. Porque nosotros no somos la pomada canaria, como decíamos también, que son frases que son muy dicharejos en Costa Rica, pero que en realidad es cierto. Nosotros no podemos hacer un cambio si en el hogar tiene libertad o libertinaje. Porque yo creo que ahí también son términos que se confunden bastante, ¿verdad? Libertad y libertinaje. Porque los padres de familia muchas veces le dan esa libertinaje al estudiante. Y cuando el estudiante comete alguna situación particular en los centros educativos, no quieren asumir su responsabilidad. Porque eso es una responsabilidad del padre. Profesor, le interrumpo para ir a un corte y regresamos con esta aporte tan valioso que usted nos está dando y nos está también ubicando en el contexto, como le decía, realidades, padres de familia o personas que acompañan al estudiante en las realidades que estamos viviendo. Vamos a ir a un corte y regresamos con el profesor Marín para hacer ya el cierre de este espacio aquí en temas de actualidad. Deporte Más llega a la pantalla de TV Sur Pérez Celedón. Síganos en nuestras repeticiones los domingos a las 10 de la mañana y a las 7 de la noche. Y también nos puede volver a ver los lunes a las 7 de la noche a través de la pantalla de TV Sur. Porque lo importante es nuestra gente. Gracias, estamos de vuelta en el último segmento de este espacio, temas de actualidad. Hoy abordando una de las partes apenas, porque no nos daría el tiempo para entrarle tantas cosas que hay por ahí, por resolver con el tema educativo y es el tema de calidad que hoy muy bien nos propone, nos aclara y nos enriquece el profesor Juan Ernesto Marín. Nos hablaba usted, bueno, el tema del contexto diferente de los padres de familia ante estas evidencias. ¿Qué más es lo que se da para que este resultado siga siendo ese resultado tan doloroso? Y también retomando la formación docente, tema vocacional, tema de competencias. ¿Qué se le da al docente hoy para ir a enfrentar esa realidad? En este momento, bueno, uno de los aspectos que yo creo que son fundamentales también y que son aportes que tienen que hacer todas las universidades, hablemos en términos generales, y es comenzar a verificar si el perfil que tiene el docente realmente está acorde a las necesidades del hoy. No de hace 20 años ni de 30 años, porque eran realidades diferentes. Nosotros en la universidad hemos venido luchando porque el docente tenga una formación integral donde se vea lo que está, cómo, cómo debemos de ir atendiendo a la población que tenemos en este momento y quizás la del futuro, porque ya llevamos una, una línea en la cual nosotros conocemos o vamos velobrando realmente cuál es el posible estudiante que vamos a tener en 10, en 15 o en 20 años y que es la realidad que vamos a tener en los estudiantes. Otra de las cosas que tienen que darse es la formación permanente, esa responsabilidad que tienen las universidades, pero principalmente no es la universidad como tal, sino el docente. El profesional como tal. Ya sabemos que en otras profesiones el profesional tiene que estarse actualizando, porque si no, hay una frase que decía un compañero que es que el profesional que, el que se queda en el tiempo, con el tiempo se va. Y creo que es una frase que es realmente cierta. ¿Por qué? Porque nosotros no nos podemos quedar en un momento, tenemos que seguirnos preparando. Creo que una de las cosas importantísimas y que me ha gustado a mí es, es seguir viendo a ver qué es lo que hay nuevo, qué es lo que, con qué podemos seguir aprendiendo. En el caso de la universidad, la universidad tiene cursos que preparan al docente que ya tiene varios años de haber salido de la universidad para actualizarlo en metodología, en evaluación, en el DUA, en el diseño universal de los aprendizajes, que yo creo que es uno de los aspectos más importantes que nosotros en este momento para sensibilizar a la población lo tenemos que tener. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La responsabilidad es conjunta. Es una responsabilidad docente, universidad y comunidad. Todos son responsables de lo que van a estar pasando. Y además de eso, el ente rector, porque el ente rector, como el Ministerio de Educación Pública, debe estar velando, porque todo este tipo de situaciones se vayan dando de la mejor forma. Que nosotros, como educadores, bueno, la responsabilidad que tiene el Ministerio de Formar también, ¿verdad?, que ya lo ha hecho. Pero también hay que ver que las situaciones de lo que viene dándose en los últimos años, va mejorando la sociedad. Cuando en realidad debería de ir haciéndose un motor de desarrollo en donde podamos definir y tener profesionales donde tengan todo ese cúmulo de conocimientos, habilidades duras, blandas y tecnológicas de una forma adecuada. Y que sepan, entre todo, saber vivir en comunidad. Somos seres sociables, eso lo vemos en la parte de estudios sociales desde el principio, ¿verdad?, que por sí mismos ya somos seres sociales. Entonces, tenemos que aprender a vivir en sociedad. Y para poder aprender a vivir en sociedad viene desde la formación inicial del hogar, la formación que reciben en los centros educativos, primera infancia, primer y segundo ciclo, colegio y universidades. Pero esa formación es una responsabilidad de todos. Yo creo que eso es uno de los puntos fundamentales. Los resultados, ¿cuándo los vamos a ver? Cuando todos tomemos la responsabilidad que nos corresponde. Cuando todos digamos, bueno, esto es lo que vamos a hacer en pro y mejora de la población que tenemos. Y nosotros tenemos que saber el desarrollo de los pueblos se encuentra en el ser humano y el ser humano es ese estudiante que estamos formando hoy, que son los que van a tomar las riendas dentro de unos años. Recuerdo algún tiempo atrás, este, acá en, había formación de líderes desde niños, que era un proyecto que estuvo bien bonito y que participé en varias ocasiones y me llamaba la atención porque desde ahí comenzamos y que era lo que se les enseñaba, hacer líderes que llegaran a las comunidades y que posiblemente, eso era con Dinadeco, directamente. Entonces, ellos lo que hacían era la formación del líder para que el día de mañana tuvieramos gente que tuviera ese interés para desarrollar en la comunidad a través de las asociaciones de desarrollo. Hay un montón de aspectos que se deben tomar, pero es una responsabilidad conjunta, universidades, población en general y estudiantes. Muy bien, quisiera o quiero pensar de forma optimista porque la vida es para seguir y no para devolvernos, que eso, que usted hoy enmarca muy bien como un compromiso de comunidad, docentes, entes formativos o rectores a nivel público, se dé, porque ciertamente si lo vemos como resultado final, todavía hay grandes brechas, más lo que se suma con la pandemia, para generar ese ser humano competente para la vida, no solamente en la parte humana, en la parte emocional, en la parte del conocimiento, o sea, lo que la sociedad espera es muchísimo del proceso educativo y veo los esfuerzos, escucho lo que usted plantea, entes, rectores, análisis, currículum, competencias blandas, pero al final todo eso no tendría sentido si el resultado final de un muchacho que termina un proceso educativo, no se evidencia con sus comportamientos y con lo que la educación genera, o se supone que está para generar, que son cambios de conducta, entonces por ahí estamos. Una pregunta, este, muy puntual, ¿cree usted que el ente rector, en este caso del Ministerio de Educación Pública en Costa Rica, está completamente alineado a ese trabajo conjunto con los formadores, con la sociedad, con las empresas, o requeriría más alianzas con actores como las universidades que están también muy conscientes de estas necesidades? Bueno, actualmente el Ministerio de Educación Pública está enfrentando situaciones que creo que ha venido a través del Departamento de Investigación directamente, desarrollando encuestas, entrevistas y cosas de ese tipo, para hacer los informes y poder determinar si realmente las universidades y la población en general está recibiendo una educación que corresponde a todos. Yo creo que eso es uno de los aspectos importantes. Esa es una buena noticia, al menos están en el diagnóstico. Sí, ya están, porque, bueno, yo he participado en algunas de ellas, y sí se ha determinado qué aspectos, qué falencias hay en el estado de la educación, creo que este año ha sido uno de los que presentaron algunas falencias que hay a nivel nacional, por ejemplo, en la parte de la, lo que es Administración Educativa, que hay muchos docentes que se hacen administradores, pero simplemente es con conocimiento básico y llegan a administrar el Centro Educativo simplemente, no motores de desarrollo de ese Centro Educativo. Entonces, hay que empezar por ahí, porque el cambio viene desde la parte de cómo, cómo veo yo esa institución. En el caso personal, me tocó que trabajar en los dos ámbitos, el docente y el administrativo. Terminé como supervisor, pero en todos ellos, a mí me llamaba mucho la atención, y yo siempre lo dije. Lo importante es seguir enseñando. Yo creo que el educador, por vocación, sigue enseñando toda su vida, y eso es una de las cosas que deben tener presente. Y siempre les decía a todos los compañeros que nos preparáramos. Actualmente hicimos, por ejemplo, qué sé yo, un tema que no se ve en ninguna de las carreras de administración a nivel nacional, salud ocupacional como tal. Entonces, ¿qué nos hicimos? Bueno, la universidad y el Ministerio de Educación Pública, hicimos un tipo convenio donde les brindamos la capacitación a todas las personas estudiantes y egresadas que quisieran, porque eso es voluntario, y eso es el punto fundamental. Eso es como un psicólogo, de nada sirve llevarlo al mejor terapeuta si la persona no dice ocupó ayuda. Exactamente. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Se trajo gente, se hizo un programa como este, y se les brindó las diferentes esfuerzos que realiza el Ministerio de Educación Pública en ese campo, y así hemos venido trabajándolo. Actualmente estamos ante diferentes ponencias. El caso de la universidad, la universidad presenta, el año pasado hicimos un congreso internacional interesantísimo con diferentes tópicos, tanto a nivel nacional como internacional. Tuvimos la participación de Don Lorenzo Badamus, que me imagino que sí lo conoce, se acuerda de él, que ha estado enfocado en el ámbito educativo en Costa Rica. Exactamente, y estar con personas como esas nos enseña, nos enseña a que debemos de seguir cambiando, y cambiando para bien. Entonces, yo creo que es uno de los puntos fundamentales, y creo que dentro de toda esta charlita que hemos tenido, creo que el punto fundamental y el mensaje principal para toda la población, principalmente el educador, es cambiemos para el bien, aprendamos para seguir aprendiendo, porque en realidad nosotros tenemos que tener ese proceso. En algunos momentos hay ciertos pedagogos que nos dicen, hay que desaprender para volver a aprender, y estamos en ese proceso. En este momento, el educador tuvo que desaprender lo que había aprendido para los, para el siglo pasado, y está aprendiendo lo que tenemos para este nuevo siglo. Y quizás estamos hablando ya de un nuevo siglo que ya llevamos 22 años, ya prácticamente estamos en el año 22, y tenemos, tenemos todavía educadores que no quieren transformarse, que no quieren ver que la educación cambió, porque ya todo esto, un día yo lo decía, y quizás con algunas maestras de tipo normalista, hablábamos, y me decían, me decían, Juan, yo llego a una institución de educación, y quizás no sé cómo empezar a enseñar, porque la educación cambió. Le digo, sí, pero hay muchas bases que nosotros tenemos, que es lo que tenemos que aprender, lo que ha cambiado, y quizás que son factores que nos van a ayudar. Ahorita, en este momento, ya la educación viene a dar un reto bastante fuerte, el docente tiene un reto muy fuerte, que es el de seguir enseñando, pero en una forma adecuada. Y hablamos, yo digo, adecuada, adecuada al momento, porque hoy estamos aquí, mañana es otra realidad. Entonces, tenemos que enfocarnos. El Ministerio de Educación Pública durante muchos años, bueno, yo pertenecía al Ministerio 33 años, y en esos 33 años vi muchísimas cosas que cambiaron, que se transformaron, el planeamiento, la metodología, actualmente matemática es muy diferente a lo que se vio hace años. Ahorita tenemos un programa integral que va desde primero hasta quinto o décimo año de colegio. Entonces, ¿qué nos enseña esto? De que ya hay una línea curricular que se está dando siempre bajo la característica del espiral, ¿verdad? Y todo esto que nos enseñaron en la parte curricular, pero que eso es lo que ha venido dándose. Que vamos a hacer un nuevo programa. El único que no ha cambiado ha sido Estudios Sociales, pero que va a cambiar. Y eso es lo que estamos esperando. Profesor, vamos a ver, muchísimas gracias porque cada aporte genera más y más interrogantes, y hay algo que es importante también destacar. El cuestionamiento social creo que es necesario por lo que yo le decía. Si nos quedamos solamente en resultados, si no estamos inmersos en los esfuerzos que se están haciendo, pues no tenemos datos para también darnos cuenta de eso que se está haciendo ahí ese trabajo. Es digno de rescatar también lo que conozco en bilingüismo, con la educación de preescolar, los esfuerzos que se están haciendo, conozco a quien está liderando esta propuesta dentro del ministerio. Entonces, ser rígido y cuestionar creo que nos ayuda siempre a mejorar, pero también es justo reconocer lo que se está haciendo y sé que cosas se están haciendo muy bien. Este tema no acaba, este tema apenas hoy abordamos algo que tiene que ver con los valores, con temas de formación docente, con la propuesta del ministerio, dónde está el ministerio de educación pública hoy, quién va más adelante, si tenemos 20 años de atraso, la brecha educativa, el apagón, la calidad que ya se venía deteriorando antes de pandemia, para que no sea la pandemia la única responsable, y esto abre las puertas a otros temas. Quisiera comprometerlo para que en otro momento podamos hacer un aporte de un tema concreto. Me interesa mucho abordar el tema de la educación universitaria, en este caso también la educación universitaria privada, por ahí está Sinaes, que es muchas veces desconocido en términos de calidad y que está generando un aporte. Es bueno, hay gente que está en la lucha y eso también hay que destacarlo. La educación como universitaria privada, cómo se alinea con la formación técnica y otras variables por ahí, por efectos de tiempo no podemos retomar hoy. Así que, de mi parte, le hago la solicitud para continuar en otro momento con este tema, concretamente universidad, donde ustedes están. También les felicito porque sé los esfuerzos que están haciendo para que esto que estamos hablando se traduce en el aula, sé lo que están haciendo con el compromiso internacional, con la formación docente, con la misma formación de los educadores que están en la universidad, en las diferentes facultades, porque a veces hablamos solamente de una facultad que es de educación, pero se genera educación en cada rincón de la universidad. Entonces, de eso me gustaría hablar en otro espacio, por hoy agradecerle su participación y también a la Universidad Internacional San Isidro Labrador por estos aportes y qué más, que están en la misma tierra donde está TV Sur, Pérez Ceredón, generando y generando competencias en tantas personas buenas que están ahí, que se están formando. Así que un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted por la invitación en primer término y decirle que estamos en la disposición de poder colaborar. El tema de Cinaes es un tema bastante bonito también, me encanta y sería, sí, es un tema completo para poder determinar el momento, estaré en la mayor disposición. Muchísimas gracias por este espacio y esperando vernos muy pronto. Muy bien, gracias y gracias a todas las personas que han tenido la gentileza de acompañarnos hoy en TV Sur, Pérez Celedón, aquí en temas de actualidad y estaremos también la próxima semana con un nuevo aporte. Gracias y que tengan todos un buen día. Gracias.